Preguntas que te dejan sin respuesta, parte 1 ¿Qué pasaría si un hombre devora a Ani y hereda el poder del titán hembra? ¡Uff! ¡Qué buena pregunta, mi! Empezamos fuerte No lo sé, tú dime Mike Wazowski, guiña o pestañea No me hace gracia, me he reído un poco, pero no me hace gracia, no está bien esto, eh Si un vampiro muerde a un zombie, ¿se convierte el zombie en vampiro o el vampiro en zombie? ¡Uff! ¡Qué buena pregunta, mi! Porque cuando lo vi yo, dije, ¿qué? ¿Quiénes son los fictos sexuales? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada A ver, a ver, a ver Si te muestro esta foto, ¿sabes quién es Ren y quién es Ran? Por supuesto, ¿no? Pues sí, güey, no mames ¿Y ahora? ¿sabes quién es Ren y quién es Ran? ¡Pero qué ha pasado! ¿Y ahora? ¿Y ahora en esta? ¿sabes quién es Ren y quién es Ran? No manches, ¿cómo van a ser las mismas? Ren, Ran, Ren, Ran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!